...de bullying en las unidades educativas entre estudiantes y también entre compañeros de otros colegios que se han reído. ¿Cuántos casos se han presentado bullying? En este caso, gracias a Dios, no tenemos denuncias que se han presentado, estamos siempre trabajando en la prevención para que no se cometa este tipo de bullying entre estudiantes. ¿Cuál es la evaluación del primer trimestre? Estamos trabajando de manera regular, hemos iniciado en las fechas establecidas, estamos en un 25% de avance curricular en todos los departamentos de Chukisaki. ¿Hay preocupación por el tema de la deserción que se podría estar dando en las provincias, por el tema de la sequía, la migración de mucha gente que se está yendo a otros departamentos? Con satisfacción queremos informar a nuestra población que este año no hemos tenido mucha migración, al contrario, los que estaban en familias en otros departamentos, en Santa Cruz, en Cochabamba, han retornado, creo que este tema del censo es muy importante y estamos con los requerimientos más bien de nuevos ítems para atender justamente a los estudiantes que han regresado a nuestro departamento. ¿Cuál es la situación de los ítems? El distrito 3 pedía, maestro. Sí, justamente ayer estaban reclamando padres de familia, juntas y nosotros como discusión departamental queremos ser responsables en la información. En el mes de febrero hemos hecho las solicitudes, los requerimientos de nuevos ítems. Justamente estas dos semanas, creo que en mayo nos van a convocar para darnos y para atender también a aquellas unidades educativas que requieren ítems, más que todo el crecimiento vegetativo. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los colegios nocturnos? Había preocupación en el momento de la poca presencia de estudiantes, porque muchos ya no quieren estudiar en la noche, parece. Sí, hasta el año pasado ha habido abandono o baja estadística en los colegios nocturnos, pero esta gestión también hemos crecido y no estamos cerrando ninguna unidad educativa en el departamento, queremos ser claros con nuestra población. Al contrario, hemos tratado de fortalecer a los colegios nocturnos, exceptuando unos dos o tres unidades educativas que no contaban con alguna baja estadística, que sí, se ha optimizado, que hemos mejorado a los maestros, mandándoles a otra unidad educativa donde van a desarrollarse mejor. Este es el informe que hemos recibido de la Autoridad de Educación de Chukisaca en esta oportunidad cuando se ha hecho una evaluación de los casos de bullying y otros temas como la falta de maestros en distintos centros educativos de nuestra capital. Con esa información, desde la Casa Monsepa de Cultura, Arturo Salas, de Sesucre, Bolivia.